Papá, papá, ¿me dejas el móvil? El móvil no te lo dejo. Pues déjame la tabla. La tabla tampoco. Enciéndeme el ordenador. Tampoco. Entonces, ¿qué? Toma. ¿Y esto qué es? Eso, mira, eso en vez de encenderlo, solo tienes que levantar la tapa. En vez de pulsar siguiente, simplemente pasar la hoja. Y como no tiene batería, nunca se apaga. Papá, papá, ¿nos lea un cuento? ¿Con lea un cuento? ¿Para qué? Si luego os quedáis durmiendo. Si os pasa como vuestra madre, que no soy capaz de ver una serie con ella, del Netflix y del Prime. Siempre se me queda durmiendo. Es que él, que cansados me tenéis los tres. Y ahora poneros a llorar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!